A diferencia de estos dos jóvenes, aproximadamente 120 parejas, que es la cifra promedio que antes de la pandemia del COVID-19 aprovechaban cada año las bodas colectivas que realiza el registro civil en San Luis Río, Colorado, es muy probable que ante la incertidumbre del semáforo epidemiológico se impida que más aluicinos se den el sí este mes del amor y la amistad. Cada año el organismo exenta a los enamorados que deciden legalizar su unión del costo de la boda, que asciende actualmente a $1,400 en las instalaciones o $3,500 en domicilio que indiquen los contrayentes, quienes solamente deben de cubrir los requisitos generales como contar con 18 años cumplidos, llevar su copia de acta de nacimiento, copia de su identificación y toda la buena disposición para formalizar su unión por lo civil. Según los datos más actuales de la Secretaría de Salud, la entidad suma más de 154.000 casos de coronavirus, mientras que esta ciudad sumó hasta el 11 de febrero 7.259. Lamentablemente, si no se mejora la situación, las parejas no recibirán otro atractivo de las bodas colectivas que suele comenzar por una rosa a las dadas. También tratamos siempre de darles algunos obsequios, algunos regalos que son patrocinados por gente que le interesa el bien de la comunidad, algunos empresarios de la localidad, les decimos los padrinos ya oficiales. Ya hace mucho tiempo lo estábamos esperando y pues surgió la oportunidad y pues vinimos. Katy Navarro, Meganoticias. ¡Gracias!